¿Qué es la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad? Del 7 al 12 de febrero se viene la 27ª edición de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad. La idea es invitar a todos los maipuenses, a todos los amigos que quieran venir a disfrutar de estos días de carnaval, estos días de fiesta de mucha música, artistas y el colorido que brindan nuestras comparsas locales, a Lespamal, Giberá o Londrinas, que realmente se vienen preparando de la mejor manera, cada uno con su temática, con su impronta y poniendo lo mejor de sí para que disfrutemos y tengamos la fiesta y los carnavales que nos merecemos. Tendremos el lanzamiento oficial el día miércoles 7 a partir de las 22 horas, bueno, seguramente con las palabras de las autoridades, tendremos la presentación y conoceremos a aquellas aspirantes que están en cierta forma ahí jugándose por el trono de nuestro carnaval, por el reinado de nuestra fiesta que nos van a representar durante todo el año en distintas fiestas y en distintos lugares vendiéndonos nuestro carnaval, ¿no? Disfrutaremos de la actuación del dúo Memorandum, que es un dúo humorístico de la ciudad de Tandil conocidos, conocidos por haber ganado algún que otro concurso en Showmatch y en algún otro programa de televisión y bueno, lo tendremos aquí en Maipú también. Y bueno, como novedad o como agregándole a la programación, tendremos la posibilidad de disfrutar de un artista maipuense como es Simón Fay, que va a estar visitándonos también aquí en Maipú en la noche del miércoles 7. Bueno, después como es común y ya es normal en todas las noches de la fiesta, terminaremos cerrando con lo que es la bailanta, ya para ir cerrando la noche, bueno, esperar el día jueves donde tendremos a partir de las 17 horas lo que es el corso infantil, donde ya hay muchos niños anotados, la familia que se acercan a anotarse para que los niños puedan concursar. Esto se va a realizar también en el Paseo Francisco Madero y bueno, ya para prepararnos para la noche, porque a las 22 horas arrancamos con la noche de Peñas y Cantores, la noche de Hugo Rodríguez, donde tendremos la actuación del taller municipal de danzas de aquí de Maipú, que está coordinado desde la Secretaría de Cultura. Tendremos la actuación de Andrés Ferreira, la actuación de Daniel Peliza y bueno, la actuación especial del chacarero cantor, de Carlos Ramón Fernández, que estará llegando después de un tiempo nuevamente a Maipú, ¿no? Después de algunos años que ha actuado en el carnaval, vuelve a cantarle a la gente de Maipú. Y estaremos cerrando con bailanta, con la gente de la corte y la ciudad de Dolores. Entonces, cabe destacar, y bueno, por ahí la gente de Maipú ya lo sabe, pero las noches de miércoles como jueves son con entrada libre y gratuita. Ya el día viernes, con una entrada de un valor de 150 pesos, tendremos los cursos populares, los carnavales, donde bueno, ya el día viernes estará la comparsa de Golondrinas, la comparsa de Lespamá, tendremos la actuación de, bueno, las carrozas, las máscaras individuales, tendremos la actuación de Grupo Play, y bueno, también la bailanta con los chicos del adelanto de la ciudad de Mar del Plata. La noche del sábado, una de las noches más importantes de nuestro carnaval, importante porque tenemos la actuación de las tres comparsas, tendremos la actuación de Golondrinas, de Aljiberá, de Lespamá, y bueno, tendremos también lo que es la actuación estelar de los nocheros, estos artistas que llegan por primera vez a Maipú, y bueno, se ha creado mucha expectativa con eso, así que esperemos que sea del agrado de toda la gente. Y bueno, también se estará sorteando lo que es la rifa del carnaval, esta rifa que se largó allá por el mes de agosto, y bueno, todavía quedan muchos premios para sortear, y bueno, ese día vamos a ver quiénes son los beneficiarios del cero kilómetro, de las tres motos que nos quedan todavía, y de los cuatro televisores. Así que hay grandes premios, y bueno, invitamos también a los vecinos a comprar la rifa, aquellos que quieran colaborar con el carnaval. Y estaremos cerrando también, con un ratito de baile, lo que nos quede con los chicos de Il Adelanto. Ya el domingo tendremos que dormir poquito, porque el domingo a las 10 de la mañana ya nos estamos preparando para el desfile tradicionalista, donde bueno, tendremos también el desfile de las reinas invitadas, que llegan de distintas fiestas de la zona, y bueno, y el desfile tradicionalista, también sobre las calles del Paseo Madero, sobre la calle Mitre, lo que es la parte del corsódromo, tenemos muchas instituciones invitadas, instituciones tradicionalistas, agrupaciones, tropillas entabladas, así que creemos que va a ser un muy, pero muy lindo desfile, para disfrutar en familia, y bueno, para allá irnos al almuerzo oficial, donde vamos a estar compartiendo con la gente que nos venga a visitar, con autoridades, y todo eso. Y bueno, ya preparándonos para la noche, porque bueno, tenemos una noche linda, la noche del domingo, noche que tendremos también la actuación de las comparsas, tendremos la comparsa Jiberá, estará Golondrinas, tendremos la actuación del Grupo Ráfaga, y bueno, algo importante también, que es la coronación de las reinas, de la nueva corte, donde bueno, esa noche seguramente se llenará de nostalgia, para aquellas que se tienen que despedir, y bueno, de alegría para las que reciben los atributos, y las que nos van a representar durante todo el año. También estaremos cerrando con Bailanta, con el grupo La Nueva Ilusión, de aquí de Maipú. Y bueno, ya el día lunes, también tendremos comparsa, estará al Espamá, estará Golondrina, la actuación especial de Los Tulipanes, y cerrando con La Bailanta, también con los chicos del Misterio Cumbia, de General Madariaga. Tenemos una programación amplia, unos cuantos días para disfrutar de todo un poco, de música variada, y bueno, invitar a todos a disfrutar de este colorido, de la magia que tienen los carnavales, de la fiesta nacional del Carnaval de la Amistad, y bueno, por ahí, en este año con novedades, como es la parte del corsódromo, donde sea, en cierta forma, readecuado todo para el desarrollo de la fiesta. Así que bueno, esperemos que salga lindo, que sea del agrado de la gente, porque bueno, va a haber muchos cambios, muchas novedades, y bueno, necesitamos que la gente de Maipú nos acompañe, y nos ayude a cuidar lo que con tanto trabajo nos ha costado lograr y preparar para esta edición. Así que bueno, del 7 al 12 de febrero, invitarlos a vivir nuestros carnavales.